Música Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo video Bueno chavales, como habéis visto en el titulo, estamos en el primer episodio de Ponme a Prueba Y estamos con un gran invitado, Alec, saluda por favor Que tal gente, un placer estar aquí Bueno, ya ha habido un par de cambios en la serie Al final vamos a poner yo mi ataque en mi canal y él su ataque en su canal Porque es verdad que si no habiésemos tenido que estar pasando los ataques por Skype Y eso es un coñazo y la verdad, hubiese sido muchísimo peor para editar Entonces es más cómodo y él como está más experimentado en esto de Youtube y en su Big Class of Clans Pues me ha dado esos consejos y bienvenidos, ¿no? Así es mucho más fácil y más divertido Así que ahora voy a dejar que él os diga el ejército que me ha dicho Que madre mía el ejército, madre mía Bueno, bueno, está divino por sus campamentos pero bueno, yo os lo dicto A ver, le he dicho 15 gigantes, 6 sanadoras, 8 rompemuros, 1 P.E.K.K.A. y 3 hechizos de rabia Y si puede usar el héroe, pero no castigue el clan porque mi ataque yo no lo puedo usar Así que ese es su ataque Bueno, y también se ha cambiado una norma más que en cuanto que me salga un ayuntamiento 8 es al que yo tengo que atacar, ¿vale? Esto ya es para toda la serie, si es que el otro Youtuber que venga, pues a lo mejor es un ayuntamiento 9, pues al primer ayuntamiento 9 que le toque, ¿vale? No puede atacar ni a uno más bajo ni a uno más alto, pero solo al primero Así que bueno, chavales, vamos a pasar con el ataque y a ver... Espérate, una cosita antes del ataque Para decirlo, que tenéis en la descripción mi vídeo de ataque para que lo sepáis Claro, ahora mismo está en pantalla su ataque y podéis ir a verlo Y bueno, me lo ha puesto muy complicado, yo creo que casi imposible No voy a revelar tampoco el resultado para que vayáis a verlo Y bueno, si os gusta su canal que es súper bueno y súper divertido Pues os pasáis y os obligo a suscribiros, así que nada más Bueno, vamos a darle, le voy a dar a buscar batalla, nos quitamos el escudo y vamos a ver qué tal Suerte, Legend, te deseo que superes mi porcentaje Que ha sido bastante, la verdad, con el ejército que me ha puesto Así que nada, si no sabéis mi resultado, ya digo que ir a verlo Para que luego al final del vídeo, pues ya diremos quién ha ganado Si Legend o yo, pero bueno Imposible atacar esta aldea, chaval ¿Te ha salido un ayuntamiento 8 ya? Sí, imposible, tío, es imposible Creo que me pasó un poquito con el ejército, he sido mala gente Vale, pues vamos a atacar ya Eh, soltamos Yo quisiera, lo estoy dividiendo un poco mal, pero bueno, no pasa nada Tiramos, lo rompe el muro Es que, es en plan, ves el ataque que me manda este y yo digo, pues ahora yo Sí, sí, en verdad en eso consiste la serie Un poco, en joderme un poco Puteada 1 por puteada máxima Vale, 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 vamos a ver Eh, tengo que pensar muy bien a dónde tirar los hechizos de rabia Y eso, eso, que te he dado 3 hechizos de rabia es muy valioso A mí me has puesto unos hechizos, mamón Hombre, tenía un poco de todo Tenía un poco de todo, si solo tengo 3 hechizos Vale, ya he tirado un hechizo, vamos a ver Uy, el P.E.K.A.S. está contra su rey bárbaro Mierda, tío, el P.E.K.A.S. se ha desviado Es que es súper inteligente, colega Venga, gente, dejad por los comentarios del vídeo de Legend ¿Quién? ¿Qué creéis? Si ya habéis visto mi ataque primero Eh, dejad por los comentarios Apostad, apostad ¿Quién va a ganar, Legend o yo? ¿Cuánto porcentaje lleva? Pfff, un 32, chaval Un 32 Un 35 Y el P.E.K.A.S. que no se saquea parado Porque se saquea pensando Y dice, ¿ataco o no ataco? Ay, échale la rabia a la cura, espera Sí Tío, el P.E.K.A.S. no ha durado nada Tío, se ha muerto Y el rey también, me queda los gigantes Nah, ya, los gigantes no vas a hacer nada ¿A qué nivel los tienen los gigantes, Legend? Al tipo Vale, tiramos el último hechizo de rabia Cada gigante va por un muro Porque son así No sé Muy bien, otra vez se dividen Para romper el muro Hombre, la sanadora Me han ayudado bastante Están haciendo que los gigantes aguanten Mira, por lo menos no voy a perder copa Un 50% si voy a conseguir Bien, pero ¿tú has llevado algo o no? Un botín, sí Un cagarro Chaval Yo me llevé algo de oscuro, eh Algo, algo Yo no me he llevado nada Es que con este ejército Me recuerda el ataque que yo hice A full gigante, chaval Que no, nada No había nada que atacar a los recursos Es que con esos ejércitos Es muy troll Es muy imposible, tío Eso sí, voy a aguantar todo el tiempo, eh Voy a aguantar todo el tiempo del ataque Me quedan 40 segundos Y mis gigantes siguen ahí vivos ¿Cuánto, cuánto, cuánto porcentaje llevas? Ojo, que todavía puede haber rivalidad 54 ¡Qué va, qué va! Y me quedan 30 segundos casi 25, 34, 33 ¡Fua! ¡Qué va! Supongo que ya habéis visto mi ataque primero Porque es la primera parte Así que yo desvelo Hice 74% Así que Tiene que llegar al 74% Bueno, para ganar 75 Sí, para ganar Probablemente hace 73% Vaya, entonces Me río en tu cara No, no, 58 Bueno, chavales He perdido el reto Entonces Lo que os dije Es que si Ale ganaba, ¿no? El invitado ganaba Pues podía llevar esta serie a su canal Y hacerla si quería Si le apetecía Si le gustaba la idea y eso Pues la podría hacer Con otro YouTube Y así, pues Hacer esta serie Como una pedazo de cadena Y muy divertida, ¿no? Así que, bueno, chavales Yo creo que Esto es todo Ha sido el primer episodio Creo que ha estado muy bien Pero La verdad es que Ya he terminado para el mando Y en mi serie Y encima ya he terminado ¿Qué? He empezado perdiendo la serie Impresionante Bueno No me hubiese tenido que invitar A alguien tan pro Pero bueno La próxima vez Intentaré buscar uno Más noob Para que yo pueda ganar Tenga un poco más de ventaja ¿No? No te busques A gente cabrona Como yo Yo pensaba que me iba a poner Un ejército más fácil Pero veo que no, ¿eh? Veo que no Madre mía Lo primero que se me ocurrió De mala ley Vale, vale Pues bueno, chavales Como ya he dicho Ahora mismo tendréis El vídeo anterior En pantalla Y su vídeo También lo tenéis en pantalla Por si no habéis querido Ir antes Pues ahora tenéis la oportunidad De iros Y suscribiros Sí o sí ¿Vale, chavales? Así que muchísimas gracias Yo me voy a despedir Y ahora voy a dejar Que se despida Ale Así que muchísimas gracias Como siempre digo yo Like favorito Compartidlo Y seguidme en Twitter Que es súper importante Y ahora despídete tú Bueno, pues nada Gracias a Legend Por invitarme Que es un placer Ser su primer invitado De esta serie Y por supuesto Que llevaré Mi serie al canal Esta serie al canal Perdón Y claro En cada episodio En la descripción Estará tu canal Porque obviamente Eres el creador Entonces pondré el creador De la serie O de la idea vulgar Sí Sin nada Gracias a Legend Por invitarme Como digo Dejar like Suscribiros Si no lo estáis Tenéis Mi vídeo en la descripción Suscribíos al canal De Legend Si no lo estáis Que es muy importante Y nada chavales Me despido Y nada Gracias a Legend Como digo Y nada Adiós Adiós